Asiste en la TV Desde Ciudad del Este, para abajo Representando aquí, Chima Con dos peleas ganadas y una de dos Vamos a darle un fuerte esfuerzo respetuoso A Roba la Raya ¡Fuertes aplausos! ¡Fuertes aplausos! En el vincón azul Con cinco peleas ganadas Cinco de ropa Desde la luz Representando a Overton TV Quiero un fuerte aplauso para nosotros ¡Aquí dice! ¡Caúbete! ¡Fuertes aplausos! ¡Fuertes aplausos! Chico Juana me picaba. Sí, cuando ven la parada. No, 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 no. No, 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 no. ¡Bien! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!